Dice mi abuela que cuando encontramos nuestro lugar, es difícil dejarlo. También dice que somos como mariposas que vuelan por lugares lejanos, pero siempre regresamos y seguimos buscando el camino. Buscamos regresar a donde nace la esperanza, donde el viento es bueno y el café de la mañana huele a tierra mojada. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. ¿Estamos tal como somos? ¿Así sin criticar? ¿O no? ¿Qué cosas se me ocurren, verdad? Esto se los digo porque la tía Evelia nos contó a mi abuela y a mí que en la reunión de las mujeres artesanas, una señora había dicho que el problema de las mujeres es que somos muy chismosas. Como si el chisme tuviera género, decía mi tía Evelia. Y estoy de acuerdo con ella, para muestra fue lo que nos sucedió con el enfermero del centro de salud. Él es hombre. Y aún así, fue y le contó a la mamá de Mestli que estaba pidiendo condones en el centro de salud. Eso no se vale, porque en la escuela nos dicen que tenemos derecho a decidir de manera libre e informada qué hacer y sentir con nuestro cuerpo. Y cuando ejercemos ese derecho, no hay confidencialidad. ¿Quién entiende a las personas adultas? Tía Olivia nos platicó cómo se portó don Neulogio con la tía Evelia. ¿Saben qué le hizo? La corrió de la puerta de su casa, porque estaba cansado de que le estuvieran metiendo ideas raras a las mujeres de la comunidad. ¿De verdad? ¿Se parece tanto a mi papá? Pero lo peor es que cuando ya no estaba tía Evelia, se desquitó con su esposa. La golpeó y la quiere obligar a que participe en las próximas elecciones. Y lo peor es que nadie hace nada para detener a ese señor. ¡Ay, me cae mal! No sé qué pensar. Tía Evelia ni se preocupa. Dice que así ha sido siempre ese señor, que está enojado con ella porque no quiso casarse con él. Pero eso ya pasó hace muchos años. Ahora tiene esposa e hijos. No sé qué le pasa a ese señor. Yo creo que las mujeres somos las que tenemos que decidir si queremos participar o no, si queremos o no tener hijos, si queremos o no estudiar. Nadie puede forzarnos a hacer lo que no queremos. Lo mismo pienso respecto a mi decisión de irme a estudiar a la universidad, que mi papá dice que para qué estudio si voy a terminar casándome y teniendo hijos. ¡Ay, me choca! Evelia, estuve pensando. Es muy importante que avises a la autoridad sobre lo que está diciendo Eulogio. No hay que hacerle caso, mamá. Ya lo conoces. Siempre está buscando pleito con todo mundo. Te corrió de su casa. Te trató mal. Eso no está bien. No es ejemplo para los jóvenes. ¡Ay, no te preocupes! Además, esa no es una razón para ir con la autoridad. Y será mejor que dejemos de hablar de eso. No quiero que se vuelva chisme. Mejor tenga una tortilla calientita y frijolitos, mami. Pero no puedo dejar de pensar en lo que nos contó Olivia. Eso de que quiere proponer a Trinidad para que participe de forma activa en la Asamblea de Elección de Autoridades. Pero Trinidad no quiere. ¿Y por eso la golpeó? Yo creo que Olivia y tú deberían de ir con el regidor y denunciarlo. Pero eso no nos toca ni a Olivia ni a mí. Es Trinidad la que debe ir. Ay, mamá. Mejor dejemos ese tema en paz. Aquí tienes tu café. A mí me parece que eso de que una mujer ocupe un cargo es lo que está ocasionando todo esto. Ya ves lo que dice tu hermano. Las mujeres por muchos años hemos sido las encargadas de los hijos, de la casa y así estamos bien. ¿Lo dices en serio, mamá? Muy en serio, mija. Mira, vieras la cantidad de mujeres que veo cada semana que las golpean o lastiman por no hacer lo que sus maridos les dicen. Pues por eso tenemos que estar las mujeres en cargos de toma de decisiones, para que ya no veas tantas mujeres maltratadas. ¿En serio crees eso, Evelia? Esas cosas ocurren dentro de las casas, no en las calles. ¿Pero qué pasa cuando una señora va a denunciar el maltrato? Como tu papá estuvo fuera muchos años y cuando venía no me trataba mal, pues no sé qué pasa. Nada, no pasa nada, porque cuando una señora logra ir con la autoridad, se topa con que hay puros hombres que se ponen del lado del señor y no pasa nada. Porque la autoridad no se debe meter a solucionar las cosas de la casa, ¿entiende, hija? Y no falta el hombre que le recomiende lo mismo que tú, que tiene que ser buena con su marido. Pues así son las cosas. No, así nos han dicho. Y hemos creído que tienen que ser así las cosas. ¿Y cuál es la diferencia con una mujer como autoridad? A ver, ¿tú qué harías si hay una denuncia? Pues yo pienso que para empezar, escucharía a la mujer, le creería lo que me está diciendo, escucharía que está pidiendo ayuda y juntas encontraríamos una solución. Yo pienso que no sería tan fácil como tú lo imaginas. Estoy de acuerdo, pero hay que probarlo, ¿no crees? ¡Itaí, no te vayas sin tomarte la tole! ¡Ay, mamá! Pero es que quedé con Sebastián de pasar a buscarlo y ya se me está haciendo tarde. ¡Ándale, siéntate! Y me gustaría platicarte lo que pasó ayer en la reunión de las mujeres. Sí, yo estaba con la abuela cuando llegó muy enojada mi tía Belia, porque la corrió don Leoncio de su casa. No sabía eso. Pero lo que te quiero contar es lo que sucedió cuando se fue Belia. ¡Ebelia! ¿Y qué fue lo que pasó, mamá? ¡Anda! Sírvete a tole y frijolitos para que te cuente. Sí, ándale. Cuéntame. Se está diciendo que hay que animar a Ebelia para que participe en la siguiente asamblea de elección de autoridades. Las señoras creen que ella es una mujer que podría ser autoridad. Yo también la apoyo. Pero yo no creo que pueda. ¿Tú no quieres, mamá? No, no es eso. Más bien creo que no tendrá oportunidad porque nunca ha sido topil. Puede dar su voz y opinión sobre la importancia de la participación de las mujeres en la vida comunitaria. Pero eso de ser autoridad, no sé. Pero ella ha participado en diferentes comités. Además, ha enseñado a leer y escribir a mucha gente. Eso debería valer, ¿no? Pues ojalá. Pero no quiero ni pensar en los pleitos entre tu papá y tu tía. ¡Uy, no! Sálvese quien pueda. ¡Qué bien que hablas, hijo! ¿Tú qué piensas? ¡Órale! Yo pensé que estabas dormido. ¿Qué carita traes? A mí no me metan en sus cosas. Mejor ya me voy. ¿Estás bien, Jesús? Hace días que te veo muy callado, como ausente. Estoy bien, ma. Nos vemos. A ver, espérate. ¿Le puedes llevar sus tortillas a Dinora, por favor? Está bien, ma. Estoy muy preocupada por tu hermano. Ay, mamá, no te preocupes. Está creciendo. Así es él. Ya me voy. Nos vemos. Ya, mamá. Ya está abierta la cortina de la estética. Me voy. Ya llegó Itai. ¡Ay, nos vemos en la tarde! Vamos corriendo, que se nos hace tarde. A ver si no nos regaña el maestro Ramón. ¿Ves que es muy estricto con la puntualidad? Ay, ¿a mí qué me dices? Si tú estás llegando tarde. Pues córrele, pues. Espera, Itai. Mira. ¿Qué no es tu hermano Jesús el que está con Alberto en esa milpa? Sí, es él. ¿Qué harán? Están muy sospechosos. Parece que están tomando. Yo no sé qué le está pasando. Últimamente está muy raro. Casi no está en la casa y mi mamá está muy preocupada. Pues a mí me han contado muchas cosas feas de Alberto. Ay, ni me digas. No quiero saber. Así se hacen los chismes. No, pero es importante. Dicen que tiene problemas muy fuertes. Consume drogas y alcohol. ¿Ya ves? También los hombres son chismosos. Mejor córrele, que ya es tarde. Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en esta sesión del taller de Mujeres y Economía Solidaria. Les damos la bienvenida también a las compañeras Rosaura y Octaviana. Adelante. Muchas gracias, Ebelia. Y a todas por estar aquí. La única que faltó es la compañera Trinidad. Ay, es una pena. Pero alguna de ustedes le puede platicar lo que vimos hoy, ¿verdad? Para comenzar, les vamos a pedir que se sienten cómodamente en sus sillas. Que cierren sus ojos y pongan toda su atención en su respiración. Con cada inspiración que hagamos, vamos a imaginar que respiramos paz. Entusiasmo. Alegría. Y cuando sacamos el aire, dejamos ir por un momento las preocupaciones que tenemos. Y volvemos a respirar. Y metemos tranquilidad. Y sacamos el aire y los enojos, las tristezas. Respiramos profundamente una vez más. Y sentimos como una luz nos ilumina por dentro. Y al sacar el aire, nos sentimos descansadas. Atentas a lo que vamos a vivir el día de hoy. Ahora, les pido que abran sus ojos y que sean conscientes de cómo está su cuerpo y su ánimo el día de hoy. Yo me siento más relajada. Yo más tranquila. Muchas gracias, Dinora, y felicitas. Para continuar nuestra sesión, les queremos proponer que pensemos en lo siguiente. ¿Cuáles son las actividades principales que desempeñan los hombres en esta comunidad? ¿Cuáles son las que desarrollan las mujeres? Y para ustedes, ¿qué significa ser una buena mujer o un buen hombre aquí en la comunidad? Vamos a formar cuatro grupos. Van a elegir una de las preguntas para desarrollar. Luego, lo presentan. Pueden escribir, dibujar o actuar sus respuestas. Les doy unas hojas y también lapiceros y colores. Aquí hay bastante. Hagan equipos de tres personas. Nombren a una como encargada para el material y otra para escribir y platicarnos al rato todo lo que ustedes dialogaron. Tienen para esto 20 minutos. Silencio, por favor. Les voy a pedir que se junten en equipo. ¡Rápido! Cuando deje de aplaudir, quien no tenga equipo lo acomodo yo. Muy bien. Leoncio, como te quedaste solo, haces equipo con Itaí, Mistli y Sebastián. No, yo no quiero trabajar con ellas. No te queda de otra, muchacho. Cambia esa cara y siéntate junto a las muchachas y a Sebas. Pero, profe, yo no quiero trabajar con las tres nenitas. Recuerden que es trabajo para la calificación final. De lo que se trata es de elaborar una investigación y proponer un proyecto colectivo que sea de beneficio para la comunidad. Pueden pensar en lo que han visto y les ha afectado últimamente para hacer la investigación. El trabajo que esté mejor presentado, con propuestas concretas y posibles, lo presentaremos en la asamblea para ver qué opina la comunidad y la autoridad. Oigan, ¿qué hacemos? Yo propongo que el tema sea, ¿cómo garantizar la privacidad cuando vamos a la clínica? Ah, yo no te entiendo, niña. ¿Qué onda con eso? Mestli. Su nombre es Mestli. No, niña. Como sea. Pues que si pedimos condones o información de métodos anticonceptivos, no vayan a contarle a alguien de nuestra familia. Sí, porque no les debe importar con quién vamos a usar los condones. ¿Qué te pasa, rarito? Habla como machín. No, pues yo solo decía. ¿A ti qué tema se te ocurre, Leoncio? A mí me vale. No se me ocurre nada. Ajá. Pues a mí, me gustaría que investigáramos sobre la creación de una red comunitaria, aquí en la comunidad. ¿Y eso qué es? Pues que tengamos nuestro propio internet. ¿Estás loca? ¿Para qué necesitamos otra si mi papá ya da el servicio de internet? No es para quitarle el trabajo a tu papá, sino para que podamos crear nuestras propias redes sociales, subir nuestro contenido, decidir qué queremos ver y leer. ¿No les gustaría que creáramos nuestra propia red? Y tal vez nos pueda ayudar el muchacho que está en el local de tu tía Olivia. ¡Mta! Ya vas a empezar con tus mariconadas. ¿Y a ti? ¿Qué te molesta lo que yo haga? Bueno, yo creo que no podemos dejar que el enfermero siga de chismoso y que luego nos limiten nuestra sexualidad. Estoy de acuerdo, pero no es un tema de investigación. ¿Y por qué no? De seguro hay muchos chavos y chavas a los que ese enfermero ya los ha metido en problemas. Si quieren lo hacemos por votación y trabajamos la idea que gane. Me da igual. Además, yo no quiero trabajar con el rarito del grupo. Ya estuvo bueno. ¿Qué te pasa a ti, eh? Vamos afuera a arreglarlo tú y yo, cara a cara. ¡Aléjate! Yo no voy contigo a ningún lado. ¡Ya! ¡No se peleen! ¡Tranquilos! ¡Amiga, no te metas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, me pegaste en el ojo! ¡Amiga! ¡Ay, me duele mucho! ¡Ay! ¿Estás bien, amiga? ¡Profe! ¡Profe! ¡Venga pronto! ¿Qué pasa aquí? ¡Ya! ¡Sepárense, muchachos! ¿Estás bien, Itai? ¡Me duele mucho mi ojo! ¡Oh! ¡Vamos a la clínica! ¡Y se van a tener que presentar los padres y madres de los tres! ¡Ay, esto es mejor que la escuela! ¡Pásame otra pastillita! ¡Alberto! ¡Alberto! ¿No me escuchas? En este capítulo, escuchamos las voces de Natalia García Morales como Itai, En la voz de Belia, Silvia Gabriela Hernández Salinas Como Mextli, Matza Martínez Pérez Doña Consuelo es Marisol Balbuena, Marisol Balbuena Delgado Dirección y producción ejecutiva, Clara Morales Rodríguez Idea original, Dalia Morales, Maite Ibarguengoitia y Clara Morales Guión, Maite Ibarguengoitia, grabación y postproducción, Juan Carlos García y Alberto Falcao Pérez, música original Juan Carlos García Hernández, asesoría Marisela Zurita Cruz y Zenaida Pérez, aportación literaria de Nadia López García Tu radionovela, Mujeres en Comunidad, te espera con un nuevo episodio por esta emisora Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y fue posible gracias al financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo Mujeres en Comunidad, juntas alzamos el vuelo Mujeres en Comunidad, juntas alzamos el vuelo